en esta industria lo único que tenemos más que el producto más que el plan de compensación más que el café que está buenísimo este que yo me lo me lo pongo en mi cheque de vainilla todos los días con pina para más que cualquier cosa dentro de vida divina lo más importante y lo que realmente prevalece y lo que realmente va a causar un efecto para toda la vida es tu nombre tu nombre tu liderazgo tu integridad tarda años en construirse años en construirse y un minuto en deshacerse ok otro consejo que te voy a dar como líderes tengamos criterio tengamos criterio por favor y tengamos misericordia y tengamos gracias y a los demás porque porque trabajamos con seres humanos somos imperfectos mis líderes y si aquel líder que ves tú que digas ese líder es mi rockstar y en algún punto de su caminar se equivoca creo que no es justo hacer leña del árbol caído cuando un líder se caiga fíjate bien qué es lo que ha hecho él por años que te ha causado un efecto positivo en tu vida en lugar de agarrarlo y hacer leña del árbol caído porque hoy puedo ser yo mañana puede ser tú no sabemos y tenemos que tener un criterio obviamente una madurez emocional y una madurez mental de edificarnos y restaurarnos entre nosotros